¡Venga! ¡Venga! Tienes que ser mi novia de segundo B Porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya que No quiero besos ni abrazos, vivimos que luego nos llaman mujer y marido Solo quiero pasarte a la tarde jugando contigo Haga sustos de terror, yo soy mejor Pero tú eres segunda y me dista ninguna rival tan dura Si quieres jugar a los panes o a tomar el té Jura que nadie lo va a saber, no le cuentes sobre Los mil abrazados al novio que te da el verano Y así es la vida, si es gente, ya se lo he dicho a la gente Rebota y explota en su boca de viña y viña ¿Qué es que ser mi novia de segundo B? Porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya que No quiero besos ni abrazos ni mimos que luego nos llaman mujer y marido Solo quiero perder cada tarde jugando contigo Es que ser mi novia de segundo B Porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya que No quiero ni besos ni abrazos ni mimos que salgan pa' cuando estamos escondidos Pediendo la tarde jugando cerca que todos los días volvemos a ser mi novia de segundo B Tan pequeño cosa, tan grande o desconocido Tan pequeño cosa, tan grande o desconocido Tan pequeño cosa, tan grande o desconocido ¿Qué más da saber más si estás conmigo...? Gracias.